Si uno ve los hechos de los últimos homicidios, hoy hubo una reunión, como la de todos los lunes, la que era de los martes, ahora es los lunes, con fuerza de seguridad provincial y federal, tanto las balaceras como los homicidios, todos tienen un origen y planificación en la cárcel, todos, todos. Entonces es la misma, perdón que lo diga así, joda de siempre. La libertad con la que operan desde las cárceles para que en nuestras calles tengamos que soportar eso. Y obviamente en un mecanismo que les es fácil dejar una nota, amenazar, balear una puerta, un portón, con el único objetivo que se divulgue la amenaza, que es lo otro que también, creo que todos estamos aprendiendo, a evitar que eso les, a todos colaborar con nuestra conducta para que eso se les favorezca. Pero lo que uno se harta y lo que uno se hace siempre es la cárcel. Hoy tenemos un nivel de coordinación mayor, tenemos equipamiento tecnológico mayor, todas las semanas hay un paso nuevo en relación al despliegue, va a haber más fuerzas federales, pero la cárcel es la madre del 80 o 90% de los hechos. Entonces ahí es donde nosotros exigimos que se ponga una mirada. No pueden tener la libertad que tienen para comunicar. No podemos dejarnos vencer en esto. Ahora, hay que darle garantía a las personas para que puedan trabajar con libertad. Yo creo que también, mire, cuando uno pasa por una situación así, obviamente duda mucho, pero también tenemos que ser claros, no le podemos permitir esa extorsión de la cárcel con la libertad con la que la hacen. Y no hay que parar, hay que asegurar que los chicos puedan ir a esa escuela. Y todo el Estado, en todos los niveles, con toda su fuerza, garantizar que en esa escuela de Lueña se den gracias.